La excelente propiedad que les mostraremos está ubicada en la provincia de Córdoba, en el departamento de Pocho del Valle de Traslasierra, en la República Argentina. Consta de 234 hectáreas, compuestas de campo de sierra, a 5 kilómetros del cruce de la Ruta Provincial 15 y 28, pegada al pueblo de Taninga. Por el norte, su parte oeste, está a 2 kilómetros de la Ruta 15. Es un campo apto para cría y ecoturismo. Posee montes autóctonos de algarrobos, espinillos, chañares, talas, molle, orco, quebrachos con pasturas naturales y un arroyo con agua permanente que recorre el campo de sur a norte, atravesando toda la superficie. Tiene los vestigios de un casco centenario absolutamente reciclable. Una verdadera reliquia del tipo de construcción del siglo XIX, con paredes de adobe, piedra y vigas de álamos y algarrobos. Frente al casco, hay una gran explanada con árboles frutales y el maravilloso arroyo, que al momento de la filmación, y a pesar de ser invierno, sin que se hayan registrado lluvias en más de siete meses, se lo ve con abundante agua. ¡Gracias! ¡Gracias! A escasos metros del casco existe un amplio corral de pircas. A escasos metros del casco existe un amplio corral de pircas. La propiedad posee una fauna silvestre autóctona donde se destacan reinas moras, jilgueros, afrecheros, zorsales, cotorras, loros, barranqueros, chimangos, jotes y por supuesto cóndores. Existen también zorros, quirquinchos, pumas en su hábitat natural ya que es un campo virgen. La propiedad está pegada al majestuoso río Jaime y tiene la posibilidad de ampliar su superficie con lotes los cuales están actualmente a la venta. La explotación no solo es ganadera, también se encuentran canteras de cuarzo y un importante patrimonio forestal donde predominan las palmeras caranday, autóctonas de la zona de Pocho. San María San María San María San María Gracias por ver el video.